En el marco del mes de la conmemoración de la mujer se realiza Empoderadas, un espacio donde se crean ambientes de capacitación y formación para la mujer. El cierre del evento fue con una cena muy especial, con mujeres que representan la pujanza de las colombianas. Este encuentro de Empoderadas es el cierre del mes de Empoderadas, que es un programa de la corporación que yo considero que ya es una marca, que es destacar las historias de las mujeres, la vida de las mujeres, la sororidad de las mujeres, el apoyo que se dan, es decir, destacar desde empresarias pequeñas hasta mujeres que han trofeado en el arte, en la cultura, en todas las cosas. Hemos tenido treinta y pico, me decían, de conferencias y de forros, de mujeres que han contado sus historias. Contagiar hacia lo positivo e impulsar a otras a través de las vivencias. En este caso, la oportunidad fue para una pequeña representación de las comunicadoras y periodistas de la ciudad, las mismas que tienen el gran reto en sus manos de seguir contando las historias de esas mujeres de la ciudad. Nosotros ya llevamos el tercer año siendo empoderadas, pero este año ha batido récord, récord en asistentes, récord en conferencias, récord en conocimiento y cerramos hoy con esta belleza que son los comunicadores, que es que yo creo que es muy importante. Ellos están copiando todo el día lo que está pasando y siempre nos quejamos de que se dicen tantas noticias malucas y hay todas estas buenas. Yo estoy feliz de estar oyendo a todas estas mujeres, estoy feliz. Entonces yo digo, es que rico que hayan muchas mujeres contando más de lo que pasa en las mujeres y empoderando todos los días a más gente. Aprender a valorar a la otra, ayudarla a ser mejor y unirse en femenino para demostrar todo lo que se puede lograr no puede ser una tarea solo para cumplir en el mes de marzo. Esa es la invitación desde la Corporación Mundial de la Mujer. Y se llama la finca Las Moras, que es una marca muy reconocida.